Soy Jesús Guzmán, me acompaña esta vez el ingeniero de la empresa Agrofime y con relación a la agricultura que se está llevando a cabo en este predio que se llama Rancho del Madero de Agricultura de Conservación como se puede ver pues este nada más se sembró, se fertilizó en la siembra y se puede ver aquí que no hay ningún cultivo posterior a esto y ahorita pues viene aquí y estamos verificando que el suelo y la planta pues prácticamente son igual que las otras o a lo mejor hasta un poquito mejor con la diferencia nada más de que no se invirtió en barbecho, rastro, nivelación y podemos ver a lo mejor un poquito de suelo, de la materia que estaba anteriormente aquí están las popotes podría decir, del cultivo de cebada que se llevó a cabo y ahorita pues sembramos el maíz pues es lo que, lo que se puede apreciar aquí a lo mejor si escarbamos tantito podemos encontrar, ¿no? una lombriz, no sé si sea para bien o para mal pero aquí se aprecia una lombriz eh, don Chuy ¿por qué se decidió a implementar este sistema? ¿por qué sembrar sin mover la tierra allá? bueno, una de las razones principales es que en unos periódicos que corren, que circulan El Despertar me parece se llama con frecuencia se ven este tipo de cultivos que llevan a cabo otros compañeros del mismo ramo y yo el año pasado decidí comenzar esto ya este es el segundo año que llevo a cabo este tipo de agricultura y pues no me quejo yo que podría decir a quienes vean esos documentos o o la asesoría de los ingenieros que nos mandan que se echen la calada con tantito yo decidí calarme con 57 hectáreas y pues el día de hoy no me quejo se ahorra mucho diésel mucho trabajo y para mi punto de vista más que todo tiempo porque no se ocupa prácticamente no se ocupa más de terminar el cultivo anterior y se mete la sembradora y aquí están los resultados es el comentario que yo puedo hacer al respecto